Ni cuatro, ni tres, ni dos, ni uno Maracas, no salteas, Maracas, también Los libros que has perdido aquí, tus ciscos y tu corazón Maracas, vencidas, del ritmo, muy bien Aquí en América, te guste o no, todos sonríen, mejor que tú y yo Tienes música, es entonces que amargo y pulverna de América A ver si, Maracas, vencidas, del ritmo, sabroso Maracas, vencidas, del ritmo, sabroso Maracas, maracas, maracas Maracas, maracas, mancidas Y dos señoras van de acá para allá Y al fondo vemos la vieja ciudad Medio barroca, un poco bucales, un poco alambra Y un canto de barás Maracas, maracas, minucidas, del ritmo, minach Y un canto de barroca, vencidas, del ritmo, sabroso Maracas, maracas, maracas Maracas, maracas Maracas, maracas, maracas Maracas, vencidas, vencidas, del ritmo, sabroso ¡Gracias!